muy pero muy buenas muy buenas a todos vamos a empezar un proceso de alinear este eje de trailer que tuvo un accidente un carro automóvil se le ha metido en la última pacha de las llantas estalló las dos llantas así de fuerte fue el impacto y ha torcido si ese lado el lado que vamos a revisar es este aquí podemos darnos cuenta lo torcido que está la vuelta que da si entonces vamos a empezar a darle presión en esta parte vamos a usar la prensa hidráulica para este efecto así es ahora voy a traer una laminilla aquí está y vamos a hacerle presión y vamos empezamos correcto voy a girar para mirar cómo va el proceso bueno si lo miro ahora desde este punto de vista igual aquí está cedido vamos a hacerle un poco a este lado y así tenemos que llevarlo poco a poco vamos a mirar el lateral este lateral con respecto a este le falta bastante voy a medir como referencia aquí tenemos tres centímetros ha salido tres y medio devuelvo y vuelvo y miro cómo anda el proceso de alineación yo aquí a este lado tengo un puntero el puntero me muestra cómo llevo el proceso bueno aquí voy a acercar un poco más el puntero que es el que me muestra la luz cada vez que coloco el punto de referencia ahora vamos a mirar el lado de arriba este es el lado de arriba con el de abajo entonces vamos a hacerle ahora en este lado correcto a ver este opuesto con este acerco un poco más la mira y le falta punto referencia 3-7 bueno en estos momentos está mostrando una alineación mucho mejor ahora vamos nuevamente al lateral en el lateral vamos a hacerle más todavía le hace falta para llegar al punto de alineación voy a mirar punto de referencia 4 bueno les cuento que esto va excelente lateralmente le hace falta un toquecito no les cuento que esto va a hacer no le hace falta un balonero Bueno, ahora esta es la parte de abajo. Hay que hacerle acá un poco. Le falta un poco más. Voy a mirar referencia. Tres y media. Miro si se dio el toque que le hace falta. Voy a acercar el puntero a disminuir la luz de referencia. Y ahí nos quedó maravilloso. ¡Qué espectacular! Ya quedó derecho. Quedó en el puntero. Muy, pero muy buenas, muy buenas a todos. Vamos a empezar un proceso de alinear este eje de trailer que tuvo un accidente. Un carro automóvil se le ha metido en la última pacha de las llantas. Estalló las dos llantas. Así de fuerte fue el impacto y ha torcido ese lado. El lado que vamos a revisar es este. Aquí podemos darnos cuenta lo torcido que está, la vuelta que da. Entonces vamos a empezar a darle presión en esta parte. Vamos a empezar a darle presión en esta parte. Vamos a empezar a usar la prensa hidráulica para este efecto. Así es. Ahora voy a traer una laminilla. Aquí está. Y vamos a hacerle presión. ¿Sí? Vamos. Empezamos. Correcto. Voy a girar para mirar cómo va el proceso. Bueno. Si lo miro ahora desde este punto de vista. Igual aquí está cedido. Vamos a hacerle un poco a este lado. Y así tenemos que llevarlo poco a poco. Vamos a mirar el lateral. Este lateral con respecto a este le falta bastante. Voy a medir como referencia. Aquí tenemos 3 centímetros ha salido. 3 y medio. Y vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo y miro cómo anda el proceso de alineación. Yo aquí a este lado tengo un puntero. El puntero me muestra cómo llevo el proceso. de hoy. Deberíamos. Y se está ahí. Vamos a mirar. Bueno, aquí voy a acercar un poco más el puntero. que es el que me muestra la luz cada vez que coloco el punto de referencia ahora vamos a mirar el lado de arriba este es el lado de arriba con el de abajo entonces vamos a hacerle ahora en este lado correcto, a ver, este opuesto con este acerco un poco más la mira y le falta punto de referencia 3-7 bueno, en estos momentos está mostrando una alineación mucho mejor ahora vamos nuevamente al lateral en el lateral vamos a hacerle más todavía le hace falta para llegar al punto de alineación voy a mirar punto de referencia 4 bueno, les cuento que esto va excelente lateralmente le hace falta un toquecito ok ok bueno, ahora esta es la parte de abajo hay que hacerle acá un poco le falta un poco más voy a mirar referencia tres y media miro si se dio el toque que le hace falta si se dio, pero creo que le falta un poco más voy a acercar el puntero a disminuir la luz de referencia y ahí nos quedó maravilloso que espectacular ya quedó derecho quedó en el punto muy pero muy buenas, muy buenas a todos vamos a empezar un proceso de alinear este eje de trailer que tuvo un accidente un carro automóvil se le ha metido en la última pacha de las llantas estalló las dos llantas así de fuerte fue el impacto y ha torcido y ha torcido ese lado el lado que vamos a revisar es este aquí podemos darnos cuenta lo torcido que está la vuelta que da entonces vamos a empezar a darle presión en esta parte vamos a usar vamos a usar la prensa hidráulica para este efecto así es ahora voy a traer una laminilla aquí está y vamos a hacerle precio vamos empezamos correcto voy a girar para mirar cómo va el proceso bueno si lo miro ahora desde este punto de vista igual aquí está cedido vamos a hacerle un poco a este lado y así tenemos que llevarlo poco a poco vamos a mirar el lateral este lateral con respecto a este le falta bastante voy a medir como referencia aquí tenemos 3 centímetros ha salido 3 y medio devuelvo y vuelvo y miro cómo anda el proceso de alineación yo aquí a este lado tengo un puntero el puntero me muestra cómo llevo el proceso bueno aquí voy a acercar un poco más el puntero que es el que me muestra la luz cada vez que coloco el punto de referencia ahora vamos a mirar el lado de arriba este es el lado de arriba con el de abajo vamos a hacerle ahora en este lado correcto a ver este opuesto con este acerco un poco más la mira y le falta punto referencia 3 7 bueno en estos momentos está mostrando una alineación mucho mejor ahora vamos nuevamente al lateral en el lateral vamos a hacerle más todavía le hace falta para llegar al punto de alineación voy a mirar punto de referencia 4 4 bueno les cuento que esto va excelente lateralmente le hace falta un toquecito así 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 7 6 7 Bueno, ahora esta es la parte de abajo. Hay que hacerle acá un poco. Le falta un poco más. Voy a mirar referencia. Tres y media. Miro si se dio el toque que le hace falta. Si se dio, pero creo que le falta un poco más. Voy a acercar el puntero. A disminuir la luz. De referencia. Y ahí nos quedó maravilloso. ¡Qué espectacular! ¡Vamos! 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 ¡Qué espectacular! Ya quedó derecho. Quedó en el punto. ¡Vamos! Muy, pero muy buenas, muy buenas a todos. Vamos a empezar un proceso de alinear este eje de trailer que tuvo un accidente. Un carro automóvil, se le ha metido en la última pacha de las llantas, estalló las dos llantas, así de fuerte fue el impacto y ha torcido ese lado. El lado que vamos a revisar es este. Aquí podemos darnos cuenta lo torcido que está, la vuelta que da. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a darle presión en esta parte. Vamos a usar la prensa hidráulica para este efecto. Así es. Ahora, voy a traer una laminilla. Aquí está. Y vamos a hacerle precio. ¿Sí? Vamos. Empezamos. ¡Correcto! Voy a girar. Para mirar cómo va el proceso. Bueno. Si lo miro ahora desde este punto de vista, igual aquí está cedido. Vamos a hacerle un poco a este lado. Y así tenemos que llevarlo poco a poco. Vamos a mirar el lateral. Este lateral, con respecto a este, le falta bastante. Voy a medir como referencia. Aquí tenemos 3 centímetros. Aquí tenemos 3 centímetros ha salido. 3 y medio. Devuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo y miro cómo anda el proceso de alineación. Yo aquí a este lado tengo un puntero. El puntero me muestra cómo llevo el proceso. El puntero me muestra la luz. Cada vez que coloco el punto de referencia. Ahora vamos a mirar el lado de arriba. Este es el lado de arriba con el de abajo. Vamos a hacerle ahora en este lado. a ver. Y ahora vamos a mirar el punto de referencia. Y ahora vamos a mirar el punto de referencia. Correcto. A ver, este opuesto, con este. acerco un poco más la mira y le falta punto referencia 3-7 bueno en estos momentos está mostrando una alineación mucho mejor ahora vamos nuevamente al lateral en el lateral vamos a hacerle más todavía le hace falta para llegar al punto de alineación voy a mirar punto de referencia 4 bueno les cuento que esto va excelente lateralmente le hace falta un toquecito vamos a ver Bueno, ahora esta es la parte de abajo, hay que hacerle acá un poco, le falta un poco más, voy a mirar referencia, tres y media, si se dio el toque que le hace falta, si se dio pero creo que le falta un poco más, voy a acercar el puntero, a disminuir la luz de referencia, y ahí nos quedó maravilloso. ¡Qué espectacular! Ya quedó derecho, quedó en el punto. Muy, pero muy buenas, muy buenas a todos. Vamos a empezar un proceso de alinear este eje de trailer, que tuvo un accidente, un carro automóvil, se le ha metido en la última pacha de las llantas, estalló las dos llantas, así de fuerte fue el impacto, y ha torcido ese lado. El lado que vamos a revisar es este, aquí podemos darnos cuenta, lo torcido que está, la vuelta que da, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a darle presión en esta parte. Vamos a usar la prensa hidráulica para este efecto. Así es. Ahora voy a traer una laminilla. Aquí está. Aquí está. Y vamos a hacerle presión. ¿Sí? Vamos, empezamos. Correcto. Voy a girar. Para mirar cómo va el proceso. Bueno, si lo miro ahora desde este punto de vista, igual aquí está cedido. Vamos a hacerle un poco a este lado. Y así tenemos que llevarlo poco a poco. Vamos a mirar el lateral. Este lateral, con respecto a este, le falta bastante. Voy a medir como referencia. Aquí tenemos 3 centímetros ha salido. 3 y medio. Devuelvo. Y vuelvo y miro cómo anda el proceso de alineación. Yo aquí, a este lado, tengo un puntero. El puntero me muestra cómo llevo el proceso. Bueno, aquí voy a acercar un poco más el puntero. Que es el que me muestra la luz cada vez que coloco el punto de referencia. Ahora vamos a mirar el lado de arriba. Este es el lado de arriba, con el de abajo. Entonces vamos a hacerle ahora en este lado. Correcto, a ver, este opuesto, con este. Acerco un poco más la mira. Y le falta. Punto referencia. 3-7. Bueno, en estos momentos. Está mostrando una alineación mucho mejor. Ahora vamos nuevamente al lateral. En el lateral vamos a hacerle más. Todavía le hace falta para llegar al punto de alineación. Voy a mirar punto de referencia. 4-7. 4-7. Bueno, les cuento que esto va excelente. 5-7. Lateralmente le hace falta un toquecito. 6-7. 6-7. 7-7. 7-7. 8-7. 9-7-3. 8-8. Bueno, ahora esta es la parte de abajo. Hay que hacerle acá un poco. Le falta un poco más. Voy a mirar referencia. Tres y media. Miro si se dio el toque que le hace falta. Si se dio, pero creo que le falta un poco más. Voy a acercar el puntero a disminuir la luz de referencia. Y ahí nos quedó maravilloso. ¡Vamos! Espectacular, ya quedó derecho, quedó en el punto. ¡Gracias por ver el video!